hola buenas en este vídeo vamos a ver cómo se ha fabricado el rodillo de la lijadora de rodillo valga la redundancia bueno quería decir también que voy a ver si en un próximo vídeo pues podemos sacar lo que es la lijadora completa no sé si me dé tiempo esto depende del tiempo libre que tengamos pero bueno de momento vamos a ver cómo se fabrican los rodillos entonces hemos cogido unos tacos de fenólico les hemos encolado hemos taladrado en el centro con el diámetro del eje del motor este taco lo hemos puesto sobre el motor y hemos torneado hasta aproximadamente el diámetro que queremos darle a continuación ponemos un soporte para tornear lo más perfectamente posible saludos alejandro aquí tengo un disco de coma si me regalas algún disco te hago propaganda aquí en youtube repasamos con un poquito de lija y vemos que en las puntas tiene algo menos de diámetro que en el centro esto hay que corregirlo una vez corregido quitamos el soporte y repasamos con un poquito de lija ya lo he torneado sobre el eje este es el agujero donde entra el eje preparamos el disco con la inclinación correspondiente para hacer una especie de trapecio a todo a lo largo del rodillo voy a centrarlo procedemos a hacer la ranura en el rodillo y aquí ha ocurrido algo que nunca me había pasado lo fijáis por delante del disco se ve una lucecita investigamos a ver qué puede ser y la tenemos de nuevo fijáis hasta salen chispas luciendo entendidas casi ardiendo podemos pensar que hemos pillado un tornillo algún clavo alguna piedra pero no es así lo que sucedió es que el disco ya no cortaba no tenía filo quemaba la madera y salía la viruta prendida si queréis ver más vídeos como éste simplemente tenéis que suscribiros apretarle al botoncito y a la campanita y recibiréis una notificación aquí vemos la viruta quemada esto pasa cuando un disco no corta y le forzamos lo que hace es quemar la madera bueno aquí vemos ya le hemos hecho la canal en forma de trapecio aquí vemos la madera quemada esto es porque el disco no corta entonces lo que hace es producir calor bueno aquí está el rodillo aquí vemos ya el rodillo con su canal en forma de trapecio que tener en cuenta que esté vaciado que hemos creado hay que rellenarlo con el mismo peso más o menos entonces se pondrá la cuña y el peso de los tornillos e igualarán un poquito y equilibrarán el rodillo bueno como anteriormente vimos había una pequeña variación entre el centro y las puntas vamos a calibrar a ver qué tal nos ha quedado importante que el rodillo quede lo más perfecto posible porque así la lija se ajusta al rodillo si no nos quedarán unas bolsas cortado la lija a la medida y hemos doblado las puntas para que ajusten la canal como la cuña con dos tornillos quieto te estás equivocando cambia la de posición la cuña ejerza la presión hacia adentro oprimirá la lija contra las paredes y no se moverá en un principio la idea era meter un pasador a través del rebajo del rodillo contra el eje pero luego vimos que no hacía falta simplemente ejerciendo presión se acuñaba contra el eje y esto no se mueve luego se para sacarlo pues hay que ejercer presión por la parte baja bueno hemos visto cómo se ha fabricado el rodillo pronto trataremos de poner el vídeo de cómo se ha hecho a la lijadora ¡Gracias!